¡Suscríbete al canal! Y sigo mi tratamiento. Y doy pelea todos los días. Pero me he enterado de algo que me preocupa mucho. Nuestro gobierno está negociando un nuevo tratado comercial junto a varios países de Asia y el Pacífico, el TTP o Acuerdo Transpacífico. El ministro que lo negocia ha dicho que será bueno porque aportará crecimiento económico. Y genial, que así sea. Lo que no ha dicho este ministro es que en este TPP también se está negociando un tema bien serio, nuestra salud. En el TPP hay capítulos donde se hablan para ampliar los criterios para dar patentes a los medicamentos y a los tratamientos. ¿Y qué significa esto? Más monopolios. Menos competencias. Menos medicamentos genéricos. O sea, precios más altos. Y yo no puedo dar mi serujo. Ni yo. Ni yo. Gracias a la competencia y a los medicamentos genéricos, mi tratamiento de VIH bajó de 10 mil a 150 dólares por año. Y estoy viva. Beneficios como estos podrían desaparecer. Para mí. Para ti. Para alguien que conoces. Y todo para que las clases farmacéuticas tengan más rentabilidad. ¿Tiene sentido? No. Para protegernos, nuestro gobierno debe rechazar los capítulos del TTP que negocian nuestra vida. Pero ya sabemos cómo es. Tenemos que hacernos escuchar y exigirles que se pongan fuertes. Para lograrlo, necesitamos que entres a nonegociable.pe Y firme la petición que presentaremos al presidente. Por cada firma, sumaremos una cápsula simbólica a un frasco que enviaremos al presidente explicándole el pedido. ¿Quieres que tu seguro de salud siga subiendo? ¿Quieres pagar a plazo tus tratamientos médicos porque son muy caros? Entra a nonegociable.pe y di con tu firma que no. Comparte este video. Porque nuestra salud, nuestra vida, no es negociable. Muy buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hoy día vamos a hablar del acuerdo de promoción transpacífico. Que es un acuerdo que se está negociando hace ya tres años. Un acuerdo comercial. Pero que no solamente tiene elementos comerciales, sino como los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales. Tiene una serie de otros componentes que han sido materia de discusión cuando analizamos, por ejemplo, los peruanos en las negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero en este caso, lo interesante es que nos abre al mundo del Asia Pacífico. Y nos vincula con países con los cuales todavía no tenemos tratados. Sin embargo, estamos hablando de países con los cuales ya tenemos. Estamos hablando de una asociación de Estados Unidos, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón, Malasia, Brunei, Singapur y Vietnam. Ahora, hay en toda esta negociación un secretismo que es propio de las negociaciones de este tipo inicialmente, pero que ya después de tres años requieren de una puesta a la opinión pública de cómo van las negociaciones, conocer los textos, para permitir, como estrategia también negociadora, para permitir que la sociedad civil de nuestros países y de los otros países puedan opinar, participar y de alguna manera defender ciertos intereses que son nacionales. Hoy día hemos querido invitar a Paul Maquette, que representa a la Red G, que es una red por una globalización por equidad, que es una red muy activa en el país y que es una de las pocas instituciones que ha venido llamando la atención sobre los capítulos de propiedad intelectual, de culturales, acceso a cierta información, medio ambiente que no se conoce y que nos interesa particularmente desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Bienvenido, Paul. Muchas gracias por aceptar la invitación acá a Actualidad Ambiental TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación y efectivamente empezaría yo comentando que he venido con mi frasco de pastillas porque hoy día hemos realizado el cierre de campaña, de la corta campaña que hemos tenido en el marco de la 17 ronda de negociaciones que tuvo lugar en Lima y esta campaña ha consistido en una petición al presidente. Una petición en la que se le pide tres cosas al presidente Ollanta Humala con relación al TTP. Se le pide establecer líneas rojas, es decir, los límites no negociables de la posición peruana, que no se conocen públicamente en tres aspectos, propiedad intelectual que tiene que ver con acceso a medicamentos, derechos de autor que tiene que ver con libertades en internet y protección de inversiones que tiene que ver con la capacidad reguladora del Estado. Estos son los tres puntos que hemos estado promoviendo durante la campaña. Se han recogido 3.250 firmas aproximadamente y este mediodía hemos estado en mesa de partes del Palacio de Gobierno entregando la carta con más de 3.000 firmas y una cápsula por cada firma, o sea, 3.000 y pico pastillas también, como un símbolo de lo que nosotros estamos poniendo en discusión, que es la salud pública como un tema integral que está viéndose perjudicado desde distintos capítulos. No es solamente salud pública, medicinas. Es medicinas, pero también es, por ejemplo, salud ambiental. La capacidad del Estado de disponer regulaciones ambientales que, gracias a los capítulos de protección de inversiones, muchas veces los Estados se atan las manos y no pueden mejorar la regulación. En verdad, no se trata de una posición ultra en el sentido de no estar de acuerdo con tener un acuerdo, un tratado de carácter comercial con estos países de Asia-Pacífico. Se trata, como en todos los países, de defender primero los intereses nacionales y segundo, de que el Gobierno no negocie solo, sino que haya una participación de la opinión pública, que es muy importante. Este mismo reclamo que hace RETGE y que también otras instituciones del país lo están haciendo y algunos expertos, también se está haciendo en Estados Unidos y en otros países, de romper un poco el secretismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá la primera respuesta que yo doy, a ver si estás de acuerdo, es que normalmente la política de Estados Unidos y los países poderosos en tecnología es avanzar mucho más a través de tratados de libre comercio de lo que pueden avanzar a nivel del derecho internacional. Es eso una política y una estrategia de Estados Unidos, evidente, que la conocemos muy bien. ¿Es esa una de las razones por las cuales hay que ser muy cuidadoso con los tratados de este tipo? Claro, definitivamente en las negociaciones bilaterales o entre un país muy poderoso y otros países donde existe una asimetría, digamos, en términos geopolíticos, en ese tipo de negociaciones es posible imponer condiciones, digamos, que no se pueden imponer en los foros multilaterales. Sabemos que en foros como la OMC, la Ronda de Value, hubo una serie de aspectos, exigencias, liberalización de servicios, de agricultura, que no pudieron ser concretados justamente por la existencia de muchos otros actores que no estaban, digamos, dispuestos a dejarse torcer la mano. En el caso del TTP, de hecho, existen otros actores como Australia, Nueva Zelanda, ahora con el ingreso de Japón y hay que destacar, para nosotros este vendría a ser una especie de segundo TLC con Estados Unidos. Así es. Tenemos el TLC que firmamos hace unos años, ahora es nuevamente con Estados Unidos y más países. Para Japón, por ejemplo, este es su primer TLC con Estados Unidos. Ellos no tienen un TLC anterior con Estados Unidos y por eso en este momento la sociedad, la opinión pública japonesa está muy preocupada por algunos aspectos que involucran acceso a mercados, propiedad intelectual, derechos laborales, medio ambiente, porque ellos por primera vez están negociando con este país. Entonces, ¿qué te quiero decir? Esta situación nos permite tener un juego negociador más amplio que en el tratado bilateral con Estados Unidos. Finalmente, el TLC se resolvió en una serie de temas muy picantes que no se podían resolver a nivel técnico y finalmente se resolvieron a nivel político, lanzando acceso a mercados, digamos, por medicamentos. Siempre pasa así, pero en este caso la existencia de otros actores permite un juego, digamos, más amplio. Un ejemplo, Australia no está dispuesto a aceptar el mecanismo inversionista Estado, que es este mecanismo por el cual los inversionistas extranjeros pueden recurrir a árbitros internacionales, como el CIADI, el UNCITRAL, sin pasar por la justicia nacional poniendo en cuestionamiento algunas medidas de los Estados. Caso Doerran, nosotros lo conocemos perfectamente, una empresa que ha incumplido diversas disposiciones ambientales, se da el lujo de estar amparada por el tratado y llevarnos a un juicio por 800 millones. Bueno, Australia no quiere aceptar este tipo de mecanismos. Nueva Zelanda dice, ok, protección de inversiones, pero incluyamos una cláusula que diga que nada de esto puede interpretarse en el sentido de impedir a los Estados dar regulaciones sobre salud, sobre medio ambiente, sobre una serie de ámbitos. ¿Por qué el Perú no puede jugar en pared con estas posiciones? Eso es lo que nosotros planteamos, ¿no? ¿Cuáles son las líneas rojas y cuál es la posición negociadora del Estado peruano? Esas líneas rojas finalmente benefician al país, porque lo que se trata, como bien dices, es de ir logrando consensos y de armonizando los intereses de cada uno de estos países. Y es verdad que Japón y Nueva Zelanda y Canadá no van a permitir cambios en las relaciones que ya puedan tener bilaterales con Estados Unidos que sean adversos a ellos. Pueden haber muchas coincidencias con Estados Unidos, ojo, en desmedro de lo nuestro. Por ejemplo, en temas ambientales muy probablemente van a exigir y van a estar cómodos con políticas forestales, y a mí me parece muy bien, porque yo estoy preocupado por el tema ambiental, como en el caso del capítulo forestal del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. O sea que es verdad, y eso es interesante. ¿Ustedes están trabajando con otras instituciones, me imagino, de los países que negocian? Bueno, de hecho, en el caso peruano, la campaña no ha sido de unas pocas instituciones, sino de un colectivo grande de instituciones que incluye a ONGs, incluye a gremios, incluye a gremios agrarios, laborales, sindicales, y a asociaciones de usuarios de medicamentos, por ejemplo, que son algunos de los que tienen mayor temor de las implicancias que el acuerdo pueda tener en propiedad intelectual. En el aspecto internacional, lo mismo, ¿no? Hay muchos grupos de sociedad civil que están preocupados, cada uno desde distintas perspectivas, porque aquí no se está estableciendo un TLC más, digamos. Lo que se está haciendo es establecer las reglas de juego para el APEC. Y mira tú, estamos hablando de los actores grandes que pueden, digamos, defender intereses diferentes y de esa manera hacer una negociación más equilibrada. Este es el TLC, el primer TLC para el APEC, pero no está China. Lo que está haciendo Estados Unidos es juntar a una serie de países con los que puede tener cercanía para marcar la cancha y establecer las condiciones con las cuales China y otros países de la zona APEC van a tener que aceptar simplemente porque la cancha ya está marcada. O van a poder negociar mejor, ¿no?, con el gigante de China. Efectivamente, establece condiciones. Esa es la, digamos, la mirada geopolítica que hay que tener también. Vamos a hacer rápidamente algunos puntos críticos para que se entienda mejor. Tenemos el tema de patentes. No quiero extenderme mucho porque lo conoce bastante la opinión pública. Tenemos siempre el patentamiento que son por 20 años, base de datos que es un mecanismo para extender la patente 5 años más. Aquí aparentemente lo que pretende Estados Unidos, según un texto filtrado, pero ya hace dos años, del 2011, pretende aumentar la protección de la patente vía el mecanismo de duplicar de 5 a 10 años la base de datos reservada de los nuevos productos que se lanzan al mercado. ¿Es eso cierto? Sí. Bueno, el texto, la propuesta de Estados Unidos que aparentemente ha tenido mucho rechazo por parte de la mayoría de países que están en mesa de negociación, sin embargo, la información que tenemos por el cuarto de al lado y los mecanismos de información que tiene el Estado es que la propuesta sigue en la mesa. Nadie la ha querido aceptar, pero ellos tampoco la han retirado o han planteado otra. Ese es su mecanismo. La propuesta sigue. Efectivamente es lo que mencionas, datos de prueba, pero una de las cosas más preocupantes es esta ampliación de los criterios de patentabilidad. Es decir, ¿qué cosa tú le puedes otorgar? O sea, el segundo uso, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una pastilla, una molécula ya conocida y se le descubre que esa misma molécula, tú no estás inventando nada nuevo. Es la misma molécula, tiene un nuevo uso. En casos hay un montón. La aspirina, se le encontró nuevos usos. El Viagra es una molécula a la que se le encontró un segundo uso. Y Perú logró en el Tratado de Libre de Comercio que no se incluya eso. Pero ahora está nuevamente. Yo creo que ahí Perú no va a ceder. Además es contradictorio con la legislación andina. Ya el Tribunal Andino de Justicia dictaminó hace unos pocos años que eso era inaplicable en la comunidad andina. Sí, pero la legislación andina, para la percepción de los gobernantes peruanos y de muchos andinos, como que está quedando a un segundo nivel. Bueno, hay una apuesta por otro tipo de modelo, ¿no? Exacto. De asociación o de integración. ¿Por qué no tocamos el tema de Internet y de la importación paralela de bienes culturales? Porque creo que eso interesa a todos, a todos los usuarios, a todos los que estamos en Internet y que además este es un canal de televisión por Internet. Es muy importante que se toque ese tema. ¿Tú lo puedes explicar? Bueno, mira, una de las cosas que te puedo explicar, para ponerte un ejemplo, es que si en este momento a ti se te ocurriera poner como música de fondo, una música, digamos, para estar en ambiente y, digamos, tener una conversación más animada y cometes el error, no te fijas, y esa música tiene derechos de autor, pueden sancionar a la red científica peruana. Claro. Porque es la que está dando el soporte. Este tipo de ejemplos... Porque es el que maneja el servidor. Es el que maneja el servidor, claro. Este tipo de ejemplos, ya lo ha mencionado el mismo Ocran, ¿no? Marcos y Fuentes muchas veces. Si en su blog alguien pone en un comentario un link a un contenido que tiene derechos de autor, lo pueden sancionar a él como gestor del blog. Este tipo de propuestas están copiadas, incluso son algunas más radicales de la SOPA y la ACTA, que son dos leyes que se discutieron en Estados Unidos que no lograron ser aprobadas y que ahora están tratando de plantearse en este espacio internacional. Lo que pasa es que la estrategia de Estados Unidos es ser muy agresivos para defender los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo en el caso de los derechos de autor, muy agresivos a nivel nacional y después casi ir mucho más allá, incluso que lo nacional en sus negociaciones internacionales. Aquí entiendo que ellos pretenden internacionalizar su sistema de derechos de autor porque ahí son una potencia tecnológica. Claro. Y tienen un interés. Eso sí generaría una serie de costos que no podemos medir ahora, pero que sí son importantes que se pongan en debate, porque de esa manera incluso ayudamos a nuestro gobierno en la negociación. Ese es un poco lo que yo siempre he sabido de mi experiencia en negociaciones de los tratados de libre comercio, de que los políticos que negocian o los técnicos requieren de alguna manera llevar argumentos diciendo, mira, yo no puedo políticamente hacer esto porque mi país está pasando y tengo este rechazo. Cosa que va a pasar en Estados Unidos también. Claro, exactamente. Este tipo de propuestas han sido felizmente muy rechazadas por la sociedad civil norteamericana y por los gestores de Internet. Google y Wikipedia son algunos de los gigantes que se metieron a la lucha contra SOPA, contra ACTA y que ahora deben de estar mirando muy atentamente este proceso. ¿Sabe lo que está pasando? Me parece que hay una cultura del sector más liberal y empresario de decir, desde ya que los tratados de libre comercio son buenos per se, por naturaleza. Sin embargo, hay sectores empresariales como ADIFAN, la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, que conociendo su negocio sabe muy bien que cada vez es más estrecho el margen de espacio en el mercado que le dan a los medicamentos genéricos y que estas normas podrían afectar obviamente a las empresas farmacéuticas peruanas que lo que hacen es comercializar productos sin patente o con patente ya vencida. Y esa conciencia de que hay que negociar integralmente a veces es malentendida. Y esa acción, como en el caso de RETGE, como que uno se está oponiendo al tratado mismo. Entonces colocan a uno en una posición de ultras cuando no es así. Y yo no sé si esa ha sido la experiencia de RETGE en todo este intento de poner en debate en la opinión pública los temas que se están tratando. Sí, claro. Normalmente en esos temas hay una visión muy de blanco-negro desde cierto sector. Recordamos, sí o sí, digamos, qué mayor fanatismo que sí o sí. El de Toledo. Y ahora hay una actitud similar. Es un tratado que en sí mismo es bueno y si lo cuestionas estás cuestionándolo todo. Todo el sistema. Digamos, nosotros tenemos una propuesta con una serie de capítulos y planteamientos. Entonces hay que revisar qué aceptamos en cada punto y qué no aceptamos en cada punto. Por eso, digamos, nuestra principal preocupación es cuál es la posición negociadora del Estado peruano. De varios países, como te mencionaba, se sabe. Australia no está dispuesta a aceptar esto. Nueva Zelanda no está dispuesta a aceptar esto. Vietnam tiene preocupación en este tema. ¿Cuál es la posición negociadora del Estado peruano? Necesitamos ese tipo de información y ese tipo de ideas rojas. No, tampoco Perú no va a poder publicar, si es que no lo hacen todos los demás países, los textos en negociación. Yo creo que lo que hay que hacer es una presión para que el conjunto de países que están negociando finalmente abran a la opinión pública. ¿Esto es así? Claro, tiene que ser un procedimiento institucional de la negociación del TPP, pero ahí, digamos, el gobierno peruano tiene que tener una... Por lo menos una piedra en el zapato. Claro, tiene que plantear muy firmemente que el tema de transparencia y acceso a la información es un tema clave. Bueno, en verdad el tema da para mucho, hay muchos temas, acceso a la salud y a los medicamentos, el tema del capítulo ambiental, que es muy importante. Con Estados Unidos suscribimos todo un pequeño capítulo corto sobre biodiversidad y respeto a la biodiversidad y otros forestal. No sabemos nada sobre cuál es el contenido de ese capítulo. Y después hay estas otras amenazas que hablábamos a los usuarios de Internet y a los contenidos culturales, que en verdad ahora no los vamos a poder tratar porque estamos corriendo con el tiempo. Yo sé, Paul, que estás tú también muy apurado porque tienes que llegar a una reunión. Yo quería agradecerte. No sé si quieres decir algún mensaje final para, en todo caso, generar mayor conciencia. Sí, yo mencionaría algo aprovechando lo que me dices. El capítulo ambiental está muy bien. Normalmente es uno de los aspectos en los que estos tratados nos ayudan a elevar nuestras exigencias. Pero, al final, el peso que tiene el capítulo ambiental y el peso que tiene el capítulo de inversiones no es exactamente el mismo peso. Entonces, estos mecanismos como inversionista Estado, por los cuales los inversionistas son súper protegidos, tienen lo que nosotros llamamos súper derechos, termina empezando más que las posibilidades de establecer nuevas regulaciones ambientales en la lógica de los capítulos ambientales. Y quizá ha pasado en nuestros países, y hemos sido, digamos, relajados en eso porque no confiamos en nuestro Poder Judicial. Y entonces creemos que el sistema de arbitraje, que es el sistema de CIADI, lo que es mucho más costoso y todo, finalmente es más efectivo y va a ser más justo. Por eso me imagino que en los diálogos con otros sectores, los políticos van a decir, mira, el CIADI en todo caso es una garantía que voy a poder defenderme. Pero una cosa es entre empresas privadas, donde el arbitraje puede funcionar, y otra cosa es cuando demandan al Estado. En aplicación de una ley nacional, por ejemplo, que es el caso de Dohran. Claro. Ahí en todo caso tienen que, justamente, y creo que termino con eso, los límites no negociables. Si va a haber un capítulo de inversiones, ok, pero ¿qué cosas no son pasibles de ser demandadas? ¿Qué cosas deben ser garantizadas por encima de determinados super derechos de los inversionistas? Medio ambiente, salud pública, son elementos esenciales que no son negociables. Por eso estas líneas rojas son un llamado más bien a generar un consenso nacional para apoyar a nuestro gobierno en las negociaciones. Son líneas rojas que todas están apuntando a proteger el bien común y los intereses de los peruanos. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. ¡Gracias a todos! Gracias. 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 Gracias.